¿Qué es el Banco Santander? La problemática que estábamos teniendo con estos tres bancos, se dictaminó un paro de 24 horas para el día viernes, donde se presentó todo al Ministerio de Trabajo, pero aquí tengo que decir algo, el Ministerio de Trabajo llamó a una conciliación obligatoria, así que no va a haber paro en el día de mañana, pero si estos tres bancos llamaron y pidieron una reunión para poder empezar a trabajar todas las problemáticas que nosotros le estábamos reclamando. Así que se dictaminó, hará cosa de media hora una conciliación obligatoria y estas entidades se comprometieron a reunirse mañana viernes 20 a las 12 horas para tratar todas esas problemáticas. Ah, bueno, pará, nosotros anunciamos esta mañana temprano el paro, porque eso es lo que teníamos, vos decías, ¿hace media hora se dictó la conciliación? En media hora se dio la conciliación del Ministerio de Trabajo, sí, exacto. Ah, ah, bueno, mañana entonces no hay paro, ¿eh? Mañana no hay paro, sí va a haber una reunión con nuestro Secretario General con estas tres entidades para, bueno, ir solucionando todos los temas planteados, ¿no? Así que, bueno, esperemos, en base a lo que salga de la reunión de mañana, se verá qué acciones seguiremos adelante. Bueno, pero más allá de que esta determinación de por ahora, por lo menos, levantar el paro o suspenderlo, vamos a recordar porque los motivos del reclamo son varios. Los motivos, desde tercerizaciones, cierre de sucursales, contá un poquito cuál es el motivo de lo que es la protesta, en realidad, más allá que ahora se levanta por la conciliación obligatoria. Sí, bueno, los motivos por la medida de fuerza que se iba a llevar a cabo, digamos, mañana viernes, en lo que respecta a Banco Santander, es por la cantidad de cierres de sucursales que tuvo durante muchos años, no solo este año, sino desde el 2018, que viene cerrando muchas sucursales en todo el país. Y no solo eso, sino que tiene presentado ante Banco Central la propuesta de cierre de muchas más sucursales. La falta de personal, como hemos visto y se ha visto también ahí en la localidad de Cañar y en las otras localidades, no hay atención. Nuestros clientes van y no son atendidos por un personal, había compañeros que estaban haciendo el roble rol, eso no está permitido dentro de nuestro convenio colectivo de trabajo. Bueno, todos esos reclamos son los que se les están planteando a los bancos y que estuvieron haciendo oídos sordos y seguían presentando a Banco Central más nóminas para el cierre de sucursales. Así que por eso se decidió para el día de mañana hacer este paro, que se levanta, porque hay una conciliación obligatoria, porque las partes, digamos, empresarias de los bancos llamaron a una reunión para poder arreglar esas cosas, ¿no? Bueno, pero el que llama es el ministerio, más allá de que hayan solicitado. El ministerio dicta conciliación obligatoria, pide para hacer una reunión y los bancos enseguida dijeron que mañana viernes nos reunimos a las 12 del mediodía. Ahora, ¿por qué vemos acá en Santander, en Galicia y en Supervin, habiendo tantas entidades bancarias? ¿Qué pasa con esos bancos y qué pasa con los otros? ¿Por qué acá se da esta situación de precariedad especialmente? Bueno, a ver, yo creo que porque son, como sabemos, son extranjeros, son de capitales extranjeros, quieren venir a imponer un sistema que, bueno, que por ahí, imagen en el interior, tal vez si en las grandes ciudades, todavía la gente no está preparada. Yo creo que es todo algo progresivo. Y, bueno, ahí hemos visto, Santander, vos vemos que ya no tenés una oficina, nadie te atiende, sino que te empiezan a poner sillones donde te vas y autoatendés solo. En el trébol, por ejemplo, no tenemos caja, sino que es todo mediante depósito. Y, bueno, y son entidades que la gente mayor o determinadas empresas con sus pagos de haberes se tuvieron que volcar a otros bancos por la falta de atención. En el interior a nosotros de eso, la verdad es que todavía nos cuesta un montón. Todavía nosotros nos conocemos, todavía la atención hacia el cliente y esa empatía que tiene el empleado hacia con su cliente para ayudarlo. Es distinto, no lo hace una máquina, decimos nosotros, ¿no? Hay cosas que una máquina jamás va a poder reemplazar. ¿Me permite una disidencia, Brenda Contrera? Sí. Vos me decís, son bancos o patronales extranjeras, pero conozco un montón de la patronal castellana, argentina, rioplatense y pampa húmeda que también quiere terminar con su derecho, patrones y también aliados de los patrones. No, seguro que es que. Yo creo que el sistema bancario también va cambiando, no es que no. El tema es que hay algunas entidades que lo aceleran de manera muy brusca, pidiéndole, por ejemplo, al Banco Central cierre de sucursales. Tenemos otros bancos, Banco Macro, Banco de Santa Fe, que todavía no mandó, ni te lo digo todavía, a pedir cierre de sucursales. Banco Macro, incluso Compro, Banco Itaú, digamos. Tienen otra política de manejo muy diferente a estos bancos bacanos. Sí, mi comentario era genérico del mundo, del trabajo independientemente del sector. Pero bueno, estamos en época donde se complica sostener derechos y algunos logros, como lo de ganancias, bueno, es un paso para acá y un paso para allá, ¿no? ¿Por qué decir un paso para acá? No, yo creo que fue un paso importante lo de ganancias. No, sí, sí, sí. Ah, fue un avance. No, digo que a veces está en la tensión, a veces se respeta una paritaria, a veces no, depende aquí o allá, digo, en el mundo del trabajo en general, me refiero. Bueno, nosotros estábamos, en este mes también se está hablando y se está viendo el tema de paritaria. Lamentablemente, como está por la inflación que estamos teniendo mes a mes, hoy nuestras paritarias pasaron a ser mes a mes para poder seguir sosteniendo el salario sobre la inflación. Digamos, esto también es uno de los pocos gremios que tiene esta política, ¿no? De mes a mes ir ganando de la inflación, sentándonos con la parte patronal y poder discutir qué porcentaje de inflación hubo y sobre eso pedir un aumento y un poco más. Porque si no la terminamos pagando nosotros el mes que viene, si vos me vas a pagar el retroactivo es porque durante todo este mes te la banqué yo a la inflación. Entonces nosotros vamos por la inflación del mes pasado y por un adelanto mucho mayor. Gracias. 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 Gracias.